Música 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 Hace mucho que me hacía esto Vale 3 2 1 Y bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack Y si después de tantísimo tiempo Estamos de vuelta Y aunque no parezca no estoy solo Hola Raptor Hola ¿Qué pasa? Nada ¿Qué pasa de qué? Yo pensaba que celebrarías conmigo A ver a ver A los que se pregunten por qué he estado tan ausente en Youtube Esta temporada Vale, es que se me han sumado dos cosas Trabajo, mucho trabajo Y vacaciones Y ya sabéis que cuando intentas hacer muchas cosas a la vez Al final no terminan ninguna Entonces tengo muchísimos videos A medio terminar Tengo Y ya No hay más Y bueno Ya os habéis dado cuenta Pero no estamos en un 2.0 Sino que estamos en un 4.0 Bueno, bueno, no, no Que digo, que digo, que digo Más, más, más Porque vamos a tener también Cámara de Quillirex Mi Dios De Rubius El representante De la comunidad Youtube Rado Hispana De Fernanfloo El Gamer con más visitas De Youtube Y El Severísimo Raptor Y por supuesto de Grefg El máximo exponente De Fortnite en español Y el legendarísimo El Severísimo Raptor También, también Solo que a mí no me hacen una presentación En si de crack Pero ahí estoy Si, si, si Es decir Que haciendo cuentas Que si somos Eh Nosotros dos Los otros cuatro Hacen seis Treinta y dos Estamos en un 32.0 No, no No Yo que sé Es la primera vez que en el canal Que hago más de un 2.0 Entonces a ver que tal sale A ver, la cosa es que ayer Succedió lo que han llamado muchos El evento final de Fortnite Yo sinceramente Ni me había enterado De que había un evento super final Y ha sido pues algo Increíble Que de lo cual Pues ni Raptor ni yo No se nos entera de nada ¿No? No, no sabemos nada Así que Estamos a lo nuestro Ahí en Minecraft Y no nos enteramos Pues si, ha habido un super evento Me ha pasado a Zenix Un vídeo de unas cinemáticas Y me ha dicho Tienes que ver esto Es lo más épico que has visto en tu vida Y he dicho yo Es tan épico Y me dijo Pues lo reacciono Y lo reacciono No solo conmigo Si no como es tan épico Pues lo vamos a reaccionar Como muchos otros youtubers No se si veréis sus reacciones A la vez que las nuestras O lo editaréis Y las pondré después ¿Vale? Porque son mucha gente Entonces no se como va a ser menos lioso Pero bueno En principio voy a editarlo De modo que parezca que estamos todos a la vez Reaccionando A esta cosa tan épica Que ha hecho Fortnite Y bueno si luego no es tan épico Pues no hay vídeo Y ya está Otro día más sin vídeo Así que estás listo Para la epicidad Raptor Preparadísimo amigo mío Preparado Vamos Pues ahí vamos Vale, vale, vale Un momento chicos Antes de continuar con el vídeo Soy el Mike del futuro El que está editando el vídeo Es espectacular eh Lo vais a ver ahora Vais a flipar La animación que hay de fondo Las cinemáticas Las ha sacado un usuario llamado Enzit Entonces como está tan bien Quería darle créditos Tiene su propio código creador En la tienda de Fortnite Por si alguno pues Quiere apoyarle También podéis apoyarme a mí Ya sabéis Código Minecraft en la tienda de Fortnite Pero en el día de hoy Prefiero que apoyéis A este usuario Y también pues todos los youtubers Que están eh Ayudándome Vale, que les he robado el vídeo Pues para compensar Quería recordaros sus códigos Vale Código Willyrex El Dios Código de Gref Código Rubiu Con H Y eh Código Fernan Fernanfloo no sé si tiene código Pero si tiene código Creo que es Fernan Si no Fernanfloo si estás viendo esto Haces muy mala publicidad Porque está buscando media hora Tu código en Google Y no lo ha encontrado Y si algo no está en Google Es que no existe Así que Suscriptores de Fernanfloo Código Minecraft en la tienda de Fortnite Raptor Tú no tienes código no? Si tengo Ah si? Cuál es? Código Raptor Gamer Ah pues lo que decía Código Minecraft en la tienda de Fortnite Uuuu Estás preparado Raptor Esto empieza ya mismo Estoy listo estoy listo Hola que chulo está al ojo no? Ah por cierto Raptor Esta temporada Va sobre algo así de monstruos contra robots Luego para que te ubiques Yo no se Ese castillo no va a llamar antitanic No? El hundimiento chaval Empieza Wow Ven a isla Lo está poniendo Hola 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 Que? Es enorme Se han venido súper arriba Mira No hay Godzilla Que es esto? Eso es? Es un dragón Es un dragón Es un dragón Es un dragón eh? O sea donde estaba pico polar Pero que es? Haga sus apuestas chat A quien le van? Al monstruo o al robot? Que pisa de montaña Wow Está destruyendo toda la isla Ha quedado ha quedado Esta epiquisimo Y aquí no se mueve el robot Si 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 Mira 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 ahí está el volcán Está el robot Si Imagínate Ehhh Sale 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 El robot Te está haciendo el robot Team robot o Team monstruos En el chat los quiero leer Team robot o Team monstruos Me voy a dejarlo derrumpen eh Bueno 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 K Chaval 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 K Esto me recuerda a las típicas peliceras japonesas de robots contra musculos Míralo Pero que es ese bicho El robot chicos Es el robot de los Power Rangers No, 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 no Pero que es esto No, si parece esto Misiles Con estos misiles también gano yo Un battle royal, chaval Te acabo de lanzar unos misiles cósmicos Unos misiles interoceánicos A toda la cara del monstruo No ha hecho nada, eso se ha cabreado El robot va ganando 2 a 0 ¿Para qué quería poner música épica si esto ya tiene música épica? Saca brao, pelea, pelea, pelea Ya decía yo que tenía un as en la manga Ya decía yo que tenía que tener algo guardado El monstruo que no sabemos de donde ha salido Que estaba escondido ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se lo lleva al mar 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 ¿Qué está pasando? El robot, el robot Joder, pero ya está No puede haber terminado aquí Ah, no, no No lo sé ¡Ganamos! Perder no ha perdido, eso está claro ¡Ganamos! ¡Lo echamos de la isla! ¡Ganamos! 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 ¡Lo tiramos la espalda! ¡Eso es súper susto! ¡Se lo revieron! ¡Gan! Parecía que iba a ganar el robot ¡Saría ya victorioso! Pero me parece que este ataque del monstruo No va a dejar a nadie indiferente ¡No cabe! ¡Vamos! ¡Vente reventando! ¡Vente reventando! ¡Venga el robot! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡A tu casa, Kruk! ¡A tu casa! Y lo vuelve a tirar al mar ¿Necesitas algo, Brady? ¡No tiene brazo! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Levántate! 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 ¡El robot ha caído! ¡Juan Carlos! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado el monstruo! Está todo el chat contigo ahora mismo Esta batalla no ha terminado El monstruo tiene mejor cara Bueno, no mejor cara ¡Ehhh! 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 ¡Lo he dicho! ¿Eso qué es? ¡Es como un Rasengan de Naruto! ¡Vamos! ¡Es como el guante del infinito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acaba de ganar un fondo de poder! ¡Vamos! 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 ¡Y no vuelvas aquí! ¡A final! ¡Vamos! ¡No, no lo ha matado al monstruo, no! ¡Por favor! ¡Eh! Aguanta más, aguanta más ¿Quién no aguanta? Sí, aguanta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ehhh! ¡No destruyas el pueblo! ¡Está cogiendo! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Es como la hoja del infinito pero en front baby! ¡No! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No! ¡Qué épico, chaval! ¡Qué épico! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Me estoy haciendo pipí de la emoción! ¡Pan! 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 ¡Ya han pasado mil años! ¡Ya está el cuerpo! ¡Una espada! ¡En un helado! ¡Pan! ¡Adiós! y más allá y mas allá waaataaa ya esta no? que nos han querido decir con esto? pues que los osos siembren de las monstruos osea que el monstruo tiene mas miedo de ti que tu de ellos no? y mira se han dejado un amazon aqui ah mira y asi como se ha quedado el mapa de fornite con una calabria y una espada dispuesta esta epiquisimo no se que te habrá parecido a ti raptor pero a mi me ha encantado Un espadazo en la cabeza te noquea perdido Esa es la lección que nos llevamos todos de hoy Que si te atraviesas en la cabeza con una espada Acabas mal Pero bueno, a ver Para mi Fortnite ha tenido siempre un problema Y es que no ha desarrollado nunca personajes O sea, digamos que Siempre podría haber dado una personalidad En las animaciones a los personajes Poderles nombre y tal, e ir desarrollándolos poco a poco Pero sin embargo, como que siempre han sido como Sin más, sabes, skins y ya sin ninguna personalidad Sin embargo A pesar de no saber de dónde sale el robot Ni el monstruo, ni nada de esto Tengo que decir que Me ha parecido súper épico, o sea, es que Me ha emocionado muchísimo A mi, sabes, la primera vez que me impresionó Fortnite fue con lo del meteorito De ahí nunca supe nada más hasta ahorita Y me ha molado A mi me ha pasado justo lo contrario A mi que el evento del meteorito Y el volcán y tal, pues me daba igual Simplemente caen piedras y rompen el mapa A mi me ha parecido que esta Es la vez con diferencia que más se han Currado lo del cambio de temporada O sea, me ha parecido que esta Buah, guapísimo Muy, mucho, mucho Bueno, no, la parte que más me gustó Creo yo fue la cuando creímos que el robot había ganado Y de repente sale el monstruo por detrás Y se lo devuelve así Ah, bueno, es que esa parte estaba guapísima En fin, chicos, dejadnos por los comentarios Cuál ha sido vuestra parte favorita de este evento Final de Fortnite Y ya os digo que no sé todavía cómo editar este vídeo Pero trataré de ponernos a los 6 youtubers Comentando y reaccionando a la vez a este evento Y bueno, espero que no sea un caos Pero trataré de editar un poquito las voces Para que se oiga más al youtuber que está diciendo Pues algo más interesante en cada momento, ¿no? Entonces, espero que os haya gustado mucho Eso es todo por hoy Ah, importante Mañana nos vemos con un nuevo vídeo Y en general esta semana va a estar a topísimo Voy a intentar subir vídeo diario Voy a intentar, ¿vale? Pero bueno, luego será lo que se pueda Porque os he dicho que tengo un montón de vídeos a meditar Así que a ver si esta semana volvemos a tope Y eso, que nos vemos mañana con más Adiós ¡Suscríbete!